Es un proyecto que nunca abandonamos, desde un principio a pesar de tener varias contras y algunos no que nos aparecieron, nosotros junto con el equipo conformado por la contadora Angelina Bazano y el doctor César Sánchez, nos pusimos como meta seguir hasta el final este proyecto. El pasado martes 29 lo que hubo fue una reunión con las autoridades del directorio de ANP, conjuntamente con un equipo técnico, y allí se definió que ANP va a llamar a licitación en estos próximos días para el cateo, que es el último estudio que falta por hacer previo a la finalización del proyecto. O sea que estamos a escaso tiempo de que este proyecto se presente formalmente y allí sí buscar qué tipo de financiación. Ahora lo que tenemos más que claro que desde ANP, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, el gobierno mismo, la intención firme de que el proyecto del puerto sea una realidad para Salta. Por la zona que se piensa que se va a estar ubicado, depende del cateo de este estudio, del lecho, no requiere cateo, hay una profundidad de unas 7, 8 pies que permiten perfectamente navegar a las barcazas tipo Mississippi modificadas. Eso quiere decir que en lugar de tener mucha profundidad, van a tener más ancho, entonces el calado va a ser menor. Hay varias opciones. Por eso estamos contentos, que sabemos que esto va a ser realidad, por un lado puede ser que sea ANP directamente, por el otro lado están las PPP, pero la financiación para el puerto está. La intención de realizarlo también. Es más, a decir de Juan José Domínguez que es el Vicepresidente de ANP, que le había tomado por sorpresa la iniciativa de la Intendencia, que siempre fueron ellos los que salieron a buscar este tipo de proyectos y los tomó de sorpresa que fuera la Intendencia la que insistiera para que este puerto siguiera adelante o tuviera la posibilidad de ser construido.